Malagueña, Salerosa Qué bonitos ojos tienes Debajo de estas dos cejas Debajo de estas dos cejas Qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña, Salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña, Salerosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda y quisiera Que eres linda y quisiera Que eres linda y quisiera Malagueña, Malagueña, Salerosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza A cambio de mi pobreza Malagueña, Salerosa Malagueña, Salerosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda y quisiera Que eres linda y quisiera Que eres linda y quisiera Como el cantor de una rosa Besar tus labios y quisiera Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña, Salerosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda y quisiera Que eres linda y quisiera Como el cantor de una rosa Como el cantor De una rosa De una rosa De una rosa Te ofrezco mi corazón Gracias por ver el video